Con la carencia de una nave industrial, Monclova podría perder una millonaria inversión de una empresa de origen alemán dedicada a la fabricación de piezas automotrices que generaría más de 900 empleos, así lo reveló el regidor de Fomento Económico, Leonardo Hernández Esparza. Ellos específicamente nos habían comentado la fecha de julio y luego nos habían postergado para más o menos diciembre, pero ayer tuvimos una reunión con ellos de manera virtual y pues bueno, nos hacen saber que el tema del postergar la toma de decisiones es porque de estar nosotros en el primer lugar, hemos bajado unos puntos por tener la competencia de otras ciudades del sur del país donde encuentran con naves listas para estar funcionando. Entonces la desventaja de Monclova con todo el tema del new shorting es que no hay ninguna nave que esté en este momento disponible, ni siquiera, al menos en Monclova, hablando por Monclova, que se esté levantando alguna zona. Entonces eso desventaja porque todos los posibles temas del new shorting quieren venir a establecerse ya en algún parque industrial, ya en alguna área donde estén cuando menos los cimientos de indicios de que se está levantando una y no hubiera una ya lista. Entonces pues hoy en día no tenemos ni siquiera los cimientos, entonces bueno, pues esto lo que nos ayuda es que realmente somos conscientes de eso y bueno, pues el municipio y la educación que tenemos del doctor es que aquellos empresarios que quieran entrarle a levantar una nave, que lo hagan y que cuentan con todo respaldo del municipio en todo el tema de permisos, en el tema de los servicios a pie de terreno. No los vamos a poner hasta el tema de la nave, pero sí a pie de terreno. ¿Qué es decir esto? Pues que estén en donde empiezan sus proyectos, ¿no? Y eso es una gran ayuda porque, pues bueno, no dejan de ser inversiones importantes en el tema de los servicios públicos y primarios. Pero, pues bueno, lo que nos falta es que un empresario tenga la visión y no lo dudo que lo va a ver, porque el primero que lo haga va a ser el primero que la va a rentar y luego los demás van a empezar. Porque, de hecho, eso nos dicen las personas de esa empresa, es que levanten una, al momento que tengan una lista no van a saber ni qué van a hacer con todas las demás que van a empezar a levantar. ¿Por qué? Porque Monclova tiene mano ahora disponible, tiene la cercanía con la frontera, pero no tiene ningún tema de tierra industrial, ni siquiera compactada, hombre. O sea, ellos nos dicen que hay un ranking, ¿no? O sea, la ventaja de Monclova ahorita solamente es la logística de la cercanía con la frontera. Y la desventaja de allá es que las naves están listas para diciembre, entonces ya para que se metan a jalar. ¿Podríamos perder esa inversión? Sí, sí la podríamos perder. Bueno, en temas de inversión no lo podemos comentar, pero en temas de generación de empleos ellos hablaban de más de 900 empleos en todas sus tres etapas. Pues ellos hablaban específicamente del tema de autopartes, es una empresa del tema automotriz. ¿Del primer lugar, a dónde bajamos? Auto en el tercero. Pero entonces para diciembre no creo que esté ninguna nave aquí, ¿o sí? Pero los cimientos sí los pueden hacer, las naves los pueden levantar hasta en ocho meses.